El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el gobierno de la República respalda a quienes todos los días sirven al país con entrega y determinación. Sin embargo, también fue claro y advirtió. Con esta misma convicción y firmeza deben honrar su placa y su uniforme. En ninguna corporación de seguridad caben conductas alejadas de lo que establece la ley. La actuación de la Policía Federal debe realizarse siempre en estricto apego al Estado de Derecho, a su normatividad interna y a los protocolos del uso de la fuerza. Así lo he instruido al Comisionado Nacional de Seguridad. Cuando algún elemento se aparte de estos lineamientos, es responsabilidad del Estado investigar y, en su caso, sancionar las conductas inadecuadas. Así tiene que ser. Así lo marca la ley. Así tiene que ser para que la Policía Federal siga consolidándose como una gran institución al servicio de los mexicanos. Al encabezar el 88 aniversario de la Policía Federal y el Día del Policía, el jefe del Ejecutivo destacó que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, la Policía Federal es percibida como la corporación policiaca mejor calificada por los mexicanos. Este resultado, y hay que decirlo, no es casual. Es reflejo de los resultados y de la creciente profesionalización de nuestros cuerpos de seguridad federales. Para asegurar que la Policía Federal se mantenga como el cuerpo policial más confiable y efectivo del país, la Comisión Nacional de Seguridad ha hecho de su capacitación una prioridad. El presidente Peña Nieto indicó que se está consolidando la carrera policial. Muestra de ello son las dos academias regionales de formación profesional que se han puesto en marcha en la presente administración. Me da mucho gusto transmitirles que, a partir de hoy, la formación de las academias de la Policía Federal tendrá el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública como grado de educación superior. Con ello, damos respuesta a un anhelo largamente esperado por los integrantes de la Policía Federal. Durante el evento, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, se comprometió con el presidente de la República a esclarecer y sancionar a los responsables de los hechos ocurridos en Oxtlán, Oaxaca. Con información de Araceli Rivera, Notimex.